Entonces, saliendo un poco a la parte económica que está interesante, la verdad, yendo puramente a la parte ya técnica de implementación de blockchain, ¿qué conceptos de criptografía? Bueno, blockchain usa criptografía, ¿qué es criptografía y qué conceptos hay que más o menos enarcar para comenzar? Esta parte es absolutamente clave porque si no podríamos hablar de muchas propiedades del blockchain y qué sé yo, y en realidad es medio como cuento de hadas, ¿no? Entonces, primero hay que ver qué es la criptografía, ¿ya? Entonces, porque sin criptografía no existiría nada de esto de blockchain y Bitcoin. La criptografía como disciplina, como ciencia, digamos, es bastante antigua, desde la época de los romanos, de los griegos, quizás desde antes, y siempre ha tenido, incluso desde sus orígenes, razones militares, ¿no? Por ejemplo, si yo era un general en una batalla y le mandaba a un soldado, generalmente eran órdenes verbales, pero si le mandaba alguna orden escrita, digamos, y el soldado era capturado, cualquiera podía quitarle el papelito y veía cuál era la orden o cuál era la estrategia de batalla, ¿no? Entonces, había la necesidad de describirlo de una manera tal que incluso si alguien no autorizado captura el mensaje no puede entender lo que dice ahí, pero alguien que sí está autorizado tendría un mecanismo para leer ese mensaje de una manera que sí tenga sentido, ¿no? Entonces, la criptografía nace ahí, nace con algoritmos muy básicos, como este algoritmo que todos sabemos que es de rotar las letras, tú pones el alfabeto y rotas, digamos, 13 posiciones, ¿no? La A ahora es la M y qué sé yo, entonces tú lees las palabras, no te hace ningún sentido, pero si tú a mano con una computadora comienzas a rotar las letras, va a tener pleno sentido en español, ¿no? Bueno, desde esa época a la actualidad, la criptografía ha avanzado bastante, entonces tenemos hoy en día algoritmos como el AES-256, que es lo que usa el Winzip, por ejemplo, que se clasifican como criptografía simétrica, ¿no? O sea, esto quiere decir que, mejor dicho, son procesos reversibles, eso quiere decir que yo voy a poner una clave, eso va a quedar encriptado, y cuando lo quiera desencriptar, voy a volver a poner mi clave y lo voy a volver a convertir a texto plan, ¿no? Es un proceso que se puede ir de ida o de vuelta, ¿no? Pero la criptografía también ha evolucionado a ciertos procesos en donde realmente lo que buscamos no es encriptar los datos para ocultarlos y luego cuando los necesitemos tener en su estado original, podamos revertir ese proceso. No, lo que queremos es más bien otro tipo de cosas, como por ejemplo, confirmar si el dato ha sido adulterado. Si yo tengo un archivo Word, o una foto, o cualquier archivo, o un CD completo de Linux, o un DVD, o un Blu-ray, lo que sea, yo podría detectar que un solo bit de esos teras o gigas de datos ha sido modificado con relativa facilidad. Y ahí es donde entran mucho los hashes, ¿no? Ese es el tipo de criptografía que nos va a interesar, claro, porque acá en Bitcoin, la criptografía que se usa no es del tipo, yo le pongo una clave y si no sabes la clave, yo no lo vas a poder desencriptar. No es de ese tipo. Es una criptografía de tipo de verificar la integridad de los datos y verificar si ha sido alterado, ¿no? Y también es otro tipo de criptografía que es la de llave pública y la de privada, porque son dos tipos de criptografía que se combinan, que es la que tiene que ver con confirmar la identidad de alguien. Es como una especie de firma electrónica, ¿no? El SCL, el HTTPS estarían por ese lado. Claro. Entonces, hay que definir qué cosa es un hash, ¿no? A ver, hay toda una historia que les puedo explicar de los hash tables y qué sé yo, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Pero lo interesante es lo siguiente. En la computación nos hemos pasado ya varias décadas viendo cómo representar información, ¿no? Un proceso central de la computación es la codificación, que es convertir algo en el formato que lo tengo a un formato que me sirve, ¿no? Para hacerle un procesamiento posterior. Entonces, de alguna manera nosotros ya sabemos cómo representar todo con ceros y unos, ¿no? Cómo representar números es bastante fácil porque los números naturales se llevan a binario. Pero, ¿cómo representar letras? Para eso tenemos cosas como la tabla ASCII, ¿no? ¿Cómo representar fotos? Bueno, tenemos los bitmaps, que son tablas de bits, ¿no? De píxeles, de píxeles, que son combinaciones de tres puntos, de tres colores, ¿no? RGB, digamos. Sobre eso yo puedo aplicar muchos algoritmos de compresión, etcétera, pero ese no es el punto. Luego tengo cómo representar sonido, video, etcétera, etcétera. Entonces, al final, casi cualquier medio de las computadoras de hoy, cualquier tipo de archivo, o sea, todos los archivos son ceros y unos, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas operaciones que yo puedo hacer sobre los ceros y unos. Los hashes trabajan para que se lo imaginen así, y esto lo pueden visualizar un poco si es que en la Wikipedia buscan, por ejemplo, el artículo sobre el algoritmo MD5, ¿no? O el algoritmo SHA-256, que es el que usa Bitcoin en particular, cómo funcionan los hashes. Entonces, imagínense ustedes una especie de laberinto, ¿no? Una especie de unos túneles de laberinto por donde entran los datos y como que se mezclan, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con sumas de verificación. El objetivo acá es el siguiente. Cuando entre cualquier dato, así sea de longitud cero, una cadena vacía, o así sea una cadena de un giga o un tera de longitud, ¿no? Siempre que entre la misma cadena va a salir el mismo hash, ¿no? Se lo podrían imaginar como que están sumando dos números. Imagínense como aprendimos suma aritmética en el colegio, ¿no? Imagínense, si ustedes suman dos números, si se pasa de 10, lleva, ¿no? Lleva para la siguiente cifra, lleva 2, lleva 3, lleva 4, etc. Yo les puedo dar dos números de cualquier longitud, ustedes lo pueden sumar, pero yo les digo, quédense finalmente solamente con los 20 primeros dígitos o con los 40 primeros dígitos o lo que sea, ¿no? Entonces, un hash opera más o menos de la siguiente manera. Los bytes entran, no importa la longitud, entran a este laberinto de operaciones matemáticas y salen, por la salida, salen siempre de una longitud fija. Por ejemplo, en el caso del algoritmo SHA-256 que usa Bitcoin, no importa qué cadena tú coloques en la entrada, siempre van a salir 32 bytes de salida, ¿no? Y eso cuando tú lo representas como una cadena hexadecimal, cada mible, o sea, cada medio byte se representa como una letra hexadecimal, como un dígito hexadecimal, o sea, del 0 al 9 o de la ala F, ¿no? Por eso que tú vas a ver que estos hashes son cadenitas que son AF, E3, B1, ¿no? Porque realmente son 32 bits representados como... Como medios bytes, ¿no? O nibles, ¿no? Y eso se supone que es imposible que el hash se repita, ¿o no? Ya, es posible, pero es muy poco probable, ¿no? Y cada vez que un algoritmo se detecta que hay colisiones, que es lo que llaman, se busca mejorar el algoritmo y se deja de usar el algoritmo viejo y se usa el algoritmo nuevo, ¿no? Generalmente así se van dejando de usar los algoritmos antiguos, ¿no? Hace poco creo que hubo una noticia de que Google rompió el algoritmo SHA-1, ¿no? Que creo que llegó a ser una colisión en unos archivos PDF. Sí, con unos archivos PDF, etcétera, sí. Sí, es que matemáticamente es imposible, o sea, estamos hablando de... Es imposible que fueran valores únicos, porque estamos hablando de hacer... Sin ponernos demasiado matemáticos, estamos hablando de relacionar un conjunto que es infinito a un conjunto finito, ¿no? Entonces, es como que, no sé, el número de jugadas de la tinca, a pesar de que son un montón, es una cantidad finita de jugadas posibles, ¿no? Si yo le pido a la gente que haga infinitas jugadas, va a haber un momento en que la gente va a comenzar a repetir jugadas, digamos, ¿no? Es poco probable que pase, pero va a llegar. Si el tamaño es lo suficientemente grande, va a suceder, ¿no? Pero en la práctica, lo bueno de estos algoritmos es que en la práctica las colisiones son casi, casi, no se ven, casi imposibles, ¿no? Y ahí este... Bueno, ¿cómo Blockchain, en este caso, utiliza los hashes? ¿Cuál es la relación? Acá viene la cosa bien interesante. Básicamente, ya hay un videíto ahí que les vamos a empezar al final para que lo puedan ver. Básicamente, cualquier cadena... Cualquier dato se puede representar como cadena. Entonces, hablemos de cadenas, ¿no? Entonces, cualquier cadena, desde la cadena vacía hasta cualquier otra cadena, tiene... se le puede computar muy rápido su hash, ¿no? Casi de manera instantánea su hash, ¿no? Entonces, a un archivo Go le puedo computar su hash, ¿no? Bueno... Mejor dicho, veamos lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo un folder con 20 archivos Word, ¿no? Si yo les calculo el hash a cada uno de los archivos, en vez de tener 20 archivos Word de, no sé, de medio mega o de varios kilobytes cada uno, puede tener 20 cadenitas de texto de 64 caracteres cada uno, digamos, ¿no? Pero como a su vez ese archivo que ha quedado es un archivo de ceros y unos, a todo eso le puedo calcular un hash también, y me va a quedar un hash final, ¿no? Los algoritmos de hash entrevergan tanto los bits, digamos, que basta que un bit de ese archivo Word original... Basta que yo cambie una letra, ¿no? De uno de esos archivos Word original, eso va a ser un efecto en cadena que va a cambiar el hash de... va a cambiar su hash, y por lo tanto va a cambiar el hash resultante, ¿no? Entonces, si yo quiero detectar un cambio en un dato, yo puedo resumir, digamos así, muchos datos sacándole hashes intermedios, y a esos hashes intermedios sacándole otros hashes que los representen, y finalmente hace un solo hash, ¿no? Gracias, рекomentpertaba.